Ay, dile que ya sanó mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Ay, dile que yo aprendí bien la lección Que no me entrega otra ilusión Si es pa' sufrir de esa manera Que ya no pierde en regresar Aunque no le causó dolor Que le pasó todo el dolor Que todo el tiempo le dirá Si alguien me quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te voy a olvidar Que aunque te quise tan tonto Recuerdo mi asimilar Ay, ya no me duele más Ya te voy a olvidar Pa' que morir de pena Si la vida sigue igual Maracaibo Disparame, parame, parame Que no me duele más sufrir de esa manera Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Oh, 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 oh Que solo el tiempo le dirá Si alguien me quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Y le deseo lo mejor Como dice Y aunque te quise tan tonto Recuerdo mi asimilar Ay, ya no me duele más Ya te voy a olvidar Pa' que morir de pena Si la vida sigue igual Ay, ya no me duele más Ay, ya no me duele más Sigue tu camino sin mi amor Todo a cambiar a partir de hoy Ay, ya no me duele más Ya te voy a olvidar Y que te quise tan tonto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te voy a olvidar Pa' que morir de pena Si la vida sigue igual Ya no me duele Ya no me duele Ya no me duele más Y que te quise tan tonto Tu recuerdo me hace mal Hoy por una pena de amor Me encuentro dolido Su recuerdo se ha convertido En algo terrible Más me duele porque pillé Que causó tu olvido Por culpa de mis aventuras Estoy muy triste Por culpa de mis aventuras Estoy muy triste Cantinero de mi un trago Y coloque esas canciones Pero que haya un trago De verdad, de verdad Si no esta baña no funciona Mejor hacer el volumen Pa' acordarme de ella Se manche y me dejo todo Y no quiero volver a verla Ven, dile que olvide todo Porque no quiero perderla Ven, dile que olvide todo Porque no quiero perderla Ay, cantinero, deme un trago Dos tragos Tres tragos Y coloque esas canciones Que no se extrañe Si esta noche Me vente llorando Mejor hacer el volumen Pa' acordarme de ella ¡VIO! VIO! 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 Música ¿Cómo se siente? Música Cantinero, deme un trago Y coloque esas canciones No se extrañe si esta noche me veste llorando Mejor hacer el volumen pa' acordarme de ella Música Porque aprovecho la oportunidad Delante de todo el mundo Y brito por la que está Por la que se fue Y por la que viene ¡Ay! Música ¡Tres, un, dos! ¡Con fuerza! ¡Qué power! ¡Qué power! Música Hay alguien que enamore a mi mujer Y yo le enamoro a Adel Le mando flores a Adel Pa' ver si le va a gustar Y hay que moleste a mi mujer Y yo le molesto a Adel Le echo un piropo a Adel Se la invito a parra ya Pa' que se, pa' que se, pa' que lo ajé De la fecha Pa' que se, pa' que se, pa' que lo ajé De la fecha Ay, lo ajé lo es de su dueño Y mi reina es de su reino Cada quien con su mazorca Y la que hago, me la tola Cada quien con su mazorca Y la que hago, me la tola Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoraré El que enamore a mi mujer Yo le enamoraré ay, pa' vencíle la vuelta, pa' enseñar la respuesta, pa' vencíle la vuelta, pa' enseñar la respuesta. Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo es, 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 que lo es. Y el que enamore a mi mujer y yo le enamore. ¡Mira, muchachos! ¡Primitos! ¡Primitos! ¡Cómo se siente! ¡Qué power! ¡Ay, ya llegó el motaco! ¡Ay, ya llegó el motaco! ¡Cómo dice! ¡Monaco! 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 ¡Ay, monaco! ¡Monaco! 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 ¡Hey! ¡Así es que estás! ¡Así es que estás! ¡Así es que estás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tu consciente hasta esta hora, hermanos! ¡Cuidado! 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 ¡Ey! 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 Que le guste a mi mujer y se está buscando un tropez Porque no busca la de él o se la puede quitar Y el que moleste a mi mujer y yo le molesto la de él Leche un piropo a la de él, se la invito a parro de él Pa' que tepa, pa' que tepa, que la reina Pa' que tepa, pa' que tepa, que la reina Ay, la gente es de sueño y mi reina es de su reino Cada quien con su mazorca y la pierna es de su reino Cada quien con su mazorca y la pierna es de su reino Y el que enamore a mi mujer, que el que enamore a mi mujer ¿Cómo dice? Pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarle a respetar Pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarle a respetar Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarle a respetar ¡Ay! ¡Libre a perdido, libre a perdido! ¡Libre a perdido, libre a perdido, libre a perdido! ¡Suscríbete al canal! Cualquiera que da, pero con, porque al final de la historia el problema no es que se vaya, porque de ahí se se va hoy, mañana o el día que a ella le dé, exactamente, esto parece un colegio, todo el mundo aquí está alineado, porque el problema no es que se vaya, el problema es que se consiga uno mejor que yo, ¿eh? Y ahora con pelo largo, ¿de dónde lo va a conseguir? No hay cómo, no hay forma. Los maracuchos Ay, no sé cuántas veces te dije cambia, por favor, que entre los dos hay más distancia que proximidad, siento que se me están muriendo aquí en el corazón, Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar, y se reía de mí. Pesó que con desistía, no te extraño, a sus pies viviré yo, pese a tener el toro por los caños y le dije adiós, se pensó que me iba a tener de burla y eso le mató. Decir al que me pregunte por ella, que ella falleció, en un entierro poco de segunda le dieron el toro, algunos dicen que ella sigue viva. Para mí esta vuelta y esperando no me quiero ya, ella para mí ya es disfruta, lo que hizo conmigo no tiene perdón, Y aunque hubo más de mil años, murió para siempre aquí en mi corazón, ella quiso matarme el corazón de pena, pero en mi corazón la que murió fue ella, ay hombre, la que murió fue ella, carajo, la que murió fue ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo sabroso de bebé defensor es que ya uno se adelantó a la defensa. Por muy mal que me vaya ya estoy defendido con defensor, por muy mal, si la cago ya estoy defendido. ¿Usted que estaba viendo? Y defensor dice... No, 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 no. Y no hay nada mejor para el alma que brindar amor No es noble decir yo te amo si no es de verdad Por eso traje a mí y me diga, vete y yo me voy Yo siempre quiero ser motivo de felicidad Que Dios bendiga el amor Pobre de aquel que con falso te amó Solo edifique el dolor Hoy solo eres un cuadro silencio aquí en mi corazón Traví del parque porque ya tu rezo sabe en ánimo ¡Qué tristeza! Hoy mi lástima inspiras al hombre que te amaba ayer No hace falta morir para estar muerta en el alma de aquel Que el dolor le mató para siempre y suma fiel que es Para que se muere este lado no le quiero ya Por eso si alguien vio un fantasma que lleva tu nombre se parece a ti Para imaginar que es mentira, es mentira, moriste pa' mí Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella La que murió fue ella La que murió fue La que murió fue ella Ella quiso matarme el corazón de pena Palomo 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 Mi querida señorita O se queda la vida esperando O no espere más Oye Sal corriendo que ahí no hay vida Sal corriendo que ahí no hay vida Dice Sal corriendo que ahí no hay vida 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 Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Sal corriendo que ahí no hay vida Y ahora lo entiendo Era que había una persona al mismo tiempo en su vida Era en su vida Al final yo nunca fui a protagonista en su historia Y ella escribía mi libreto a su ato ¿Cómo escribía? ¿Qué escribía? ¿Qué escribía? Collendo que ahí no hay vida Y ella pudo enredar en su mundo a dos besos ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Sin sospechas, sin testigos ¿En qué momento yo me convirtió en somante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y no les puedo contestarles ¿Cómo lo hizo? Sin sospechas, sin testigos ¿En qué momento yo me convirtió en somante? Y yo no sé ¡Ay! 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 Y el hechicero Oye Motif No puedo entender Si ella lo amaba O si jugaba con su amor Yo al no saber también le di Mi corazón También me enamoré Todo lo entiendo Dios como pudo moverse Entre tantas mentiras Él nada de eso imagina Y la hizo su señora Y al mismo tiempo un libreto A su antojo escribía Dios como pudo enredar En su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? Si siempre estaba conmigo ¿Cómo lo hizo? Si era un día cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospechas, sin testigos ¿En qué momento Ella me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Le preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Sin sospechas, sin testigos ¿En qué momento Ella me convirtió en su amante? Y yo no sé Yo no sé ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias por ver! 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 Contigo, déjame quedarme aquí contigo Quiero que te quedes tú conmigo Toda mi existencia te lo pido Contigo, déjame quedarme aquí contigo Quiero que me ames lo imposible Toda mi existencia si es posible Contigo Contigo Gracias ¿Y si se va a caer el parque? Dice Pero que sabrón Contigo me siento bacano Ay, me tené viviendo en otro planeta Y me desconecté de todo en el mundo Multiplicó sumo y sacó la cuenta Este que no me cambió por ninguno Contigo siento que mi Dios me premia Siento que encontré la mejor del mundo Y contigo me siento bacano Contigo me siento bacano Y ahora estoy enamorado Ay, contigo me siento bacano Bacano Blanco Blanco Transforma de blanco Uy, uy, uy Uy, uy, uy Repita conmigo Y luego Y luego en el poder Y luego en el poder Contigo me siento bacano Contigo me siento bacano Ahora sí estoy enamorado Contigo me siento bacano Ay, la mujer más bella del universo Bienaventurada aquel que la ama Si mi Dios quiso que yo fuera el dueño Por siempre serás tú mi prenda mala Y contigo siento que subo hasta el cielo Ay, por eso te has convertido en mi traga Contigo me siento bacano Contigo me siento bacano Ahora sí estoy enamorado Contigo me siento bacano Cagano, Cagano Cagano, Cagano Cagano, Cagano Cagano, Cagano Cagano, Cagano Cagano, Cagano, Cagano Cagano, Cagano, Cagano Cagano, Cagano, Cagano Cagano, Cagano, Cagano ¡Gracias! Quiero aprender a volar Y si tú me ves Yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me caricias negas No dios me des Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Ay, arrancarme del alma Esos recuerdos Que tanto duelen Y tú eres la que fue Mi cuerpo, mi color Y punto arrepiento y negro Borrar mi decepción Y tú eres la que fue Para ser siempre Y estar siempre a tu lado Ay, por tantos años Viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz En un árbol caído Y por eso Y por eso Casi que me caigo Al final del abismo Pero tus ojos Como una mirada De fin me sacaron Y tú eres la que fue Mi color Y tú eres la que fue Mi color Mi amor Y blanco Y negro Y borrar mi decepción Viene 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 muchachos Viene muchachos A lópez A lópez Viene muchachos Viene muchachos Como me hagas ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Vicely! ¿Cómo dices? Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste y lloraste Te maltrató, dime qué te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó que a su mujer no se le hace, no te hace, no te hace Y déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazerte Pítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartel y yo manejo Cumpliste la noche de nosotros dos Y él te hace dormir, y tú aquí en mi cama Vuelvo de la risa, él no sabe nada Yo no soy bandida, yo soy una dama Y hicimos justicia porque no el amor es que la hace ¿Cómo dice? Gracias Que tenga tienda, que la tienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega y soy un macho Y es una mujer cual lo pone loca yo Él no sabe que ella tiene su diente Y que ese tipo nadie me pone caliente Y si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' tres nuevo Si se casan le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' tres nuevo así Y déjame quitarte el tranquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumpliste la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Él no sabe nada Yo no soy maldita Yo soy de una dama Ni si no justicia porque en el amor El que la hace no mirar Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Cuantos de la risa Y él no sabe nada Ay, tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace no la paga Si él no me da cariño yo me atrevo No sé, no, no me da cariño yo me atrevo ¡Gracias! Ay, por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar el corazón Y apenas que te vio, de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta? ¿Qué tal si se despierta esa mariposita? Por favor acudice Ay, ¿qué tal si te enamoras? ¿Qué tal locura tía? ¿Qué tal que te hagas falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Ay, ¿qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te piste los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios de la vida Y no me dejes caer de la soltura ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te hagas falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Y esto se lo dedico con mucho cariño Para... Para... ¿Qué ya saben qué es? ¡Qué! ¿Cómo te sientes Maracayo? 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 Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía Y no te provoquen otros labios ser no querés Hien, hu kinero Eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi amor, nos amamos tanto, nos amamos tanto que hasta nos mamamos Muchísimas gracias ¡Pero cuando toca, toca! ¡Cuando toca, toca! ¡Ay! ¡Alto! Hombre con Ancho Correa y su linda familia Si alguien pregunta por mí, que tú no sabes de mí Digo que se acabó este cariño, lo dulce y lo lindo que había entre los dos Me duele mucho que tú Dile de qué planeta soy yo Que se acabó este partido, que no hay tiempo Que el juez repitó Y dile a todo el mundo que no sabe nada Que soy un panal que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo que cuando te amaba Salían de mi boca besitos de hiel Que si alguna vez tú sales en para sala Te prohibirás ya del ángel Gabriel Te quiero sentir Quiero sentirte en power, Maracaibo ¿Cómo dice? ¡Ay, si me niega! Así niegas a Cristo ¿Quién se niega a sí mismo? Y no se quiere a sí mismo y se atreve a negar a su mamá Si niegas que uno y uno con su mano ¿Cómo vaya a dudar que sí te hundió? ¿Cómo vaya a negar que te besé? Si mi nombre en tu rostro se te ve Música ¡Gracias! Cuando al principio la amé, dijo que yo era el fuerte en amor Que en las uvianas estrellas contaba las piedras que yo era el mejor Y que reniega de mí, dice que soy un pobre amateur En el amor soy novato que no clasifico que soy lo peor Cuando éramos novios me daba renombre que era lo más lindo, yo era su bebé Y ahora que no estoy explicado de mi nombre, hablando locura pa' de quién Que soy yo cualquiera que soy un mal hombre ¡Ay, si me niegas! ¡Ay, si niegas a Cristo! ¡Ay, si me niegas! ¡Ay, si me niegas! ¡Ay, si me niegas! ¡Que con agua justa esta vez, me joda! ¡Ay, si me niegas! ¡Que con agua justa! ¡Ay, si me niegas! 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 ¡Si me niegas! ¡Eh, si me niegas! ¡Ey! ¡Viene Fe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!